¿Se pudiese visualizar más o menos algo similar de esto seguir en crecimiento con la migración ilegal haitiana en República Dominicana? ¿Algo similar a lo de Francia? Absolutamente, sí. Porque de hecho es el espejo al que estamos llamados a observar. En Francia está más avanzada la cultura del caos, porque han implementado algunos mecanismos que aún aquí en República Dominicana no se han implementado. Sin embargo, tenemos, contrario a Francia, en esa población absorbida de inmigración ilegal más tiempo, lo cual se traduciría innegablemente a otro tipo de peligros que tenemos latentes en nuestro territorio porque ya tenemos una población que ajena a nuestros valores y cultura, porque responden a la sangre, que es la verdadera identidad. Entonces ya han permeado los diferentes estratos e incluso cúpulas de áreas sensibles para la nación dominicana. Y cuando hablamos de atentados contra la identidad, la nacionalidad y la soberanía, a veces, por desconocimiento muchas veces, desvinculamos los ejes del tema. ¿Y cuáles son? Al ver a Francia lo tenemos claro. Asumir una población de inmigración independientemente de que en el caso de Francia sea en su mayoría legalizada. Pero no quita el factor de la realidad, que es asumir una población completamente contraria a los valores y principios fundacionales de Francia, que son católicos. Jesucristo es el centro de la fundación francesa. Ahora bien, ¿qué ha sucedido? Para que vayamos aprendiendo en cabeza ajena, sin perder la propia. Claro. Luego del llamado siglo de las luces que trajo la revolución francesa, no es un nombre tampoco fortuito. Las luces vinieron a sustituir la luz de Cristo a nivel cultural. Y comienza a permear en el tejido social de Francia elementos cancerígenos para implosionar una metástasis que evidentemente culmina con estas exacerbaciones de la violencia de la cual hoy todos somos testigos desde Francia. Sí. De hecho, luego del siglo de las luces, esas luces en plural para apagar la singularidad de la luz de Cristo, traen el lema que rige a Francia hoy en día. Sí. Que es la proclamación de la igualdad, egalite. Sí. Pero comienza con la libertad. Evidentemente, falsa. Es la puerta de entrada. Por eso va de primero, libertad. Pero la libertad de entrar a imponer esos nuevos esquemas en la sociedad francesa, ajenos a su fundación. Así que tenemos, libertad, egalite, fraternité. Libertad, igualdad y fraternidad. ¿Por qué fraternidad para concluir? Porque es la sustitución de Dios por el hombre, el hombre sin Dios. Y eso es lo que se está viviendo en Francia, en donde hay legalmente registrado, sin contar el subregistro, más de un 20% de la población francesa asimilada, contraria a sus valores, musulmana. Sí. Esa es una realidad. ¿Y qué estamos viendo? Un desborde de la violencia, de los crímenes, de los homicidios. Y todo lo que ha motorizado recientemente este enardecimiento de protestas en Francia, a raíz de un joven de 17 años que murió a manos de agentes policiales cuando estos le pidieron detenerse en un control de tráfico, vale destacar que, en sentido de la lógica, jamás hubiera desencadenado lo que hoy vivimos, pero es una consecuencia por demás provocada. Habría que preguntarse si este joven de origen argelino, padres argelinos y marruecos asimilados en Francia, ¿este joven tenía legalmente, digamos, una licencia para conducir con 17 años? ¿Qué estaba haciendo el joven al momento de ser llamado a detenerse? Son grandes preguntas. Hay que cuestionarse. Grandes interrogantes. Jamás se justificará la muerte de un ser humano. No, nunca. Sin embargo, debemos estar claros de cuáles son los elementos que intervienen para generar una situación por demás, evidentemente, incitada, aviesamente. Entonces, al final vamos a tener brotes de episodios violentos siempre con una cara distinta a lo que es originario de Francia. siempre tendrán un rostro, precisamente, de quienes responden por sangre a su verdadera identidad que es completamente contraria a la francesa. Y por eso es que no se puede hablar de esto, al punto tal de que el presidente Macron en Francia ha declarado, infelizmente, que todo esto ha surgido a causa de los videojuegos. Algo totalmente distante a la realidad. La única razón por la cual pudiese tener algún vínculo con la realidad el tema de los videojuegos es porque los franceses de sangre e identidad estén distraídos en videojuegos. Sí. Pero culpar a los juegos por algo real que ha sido provocado por una mala política incentivada desde el Estado a nivel migratorio es irresponsable. Y es eso lo mismo que podemos ver reflejado en República Dominicana. Lo mismito. Es exactamente igual. Una población asimilada con valores completamente contrarios, antagónicos. De manera que, a diferencia del célebre libro que hablaba de choque de civilizaciones, hoy estamos siendo testigos de una embestida de la barbarie contra la civilización. Los valores cristianos, que son propios de la civilización occidental, embestidos por la barbarie del ateísmo y de una raíz que se va gestando en Francia a propósito de estos disturbios musulmanes que sí tienen un arraigo conforme a su identidad. Mientras en Occidente se comienza a promover la idea de una nación sin Dios, los musulmanes exaltan su vínculo con respecto a la fe que es propia de su identidad, independientemente de que estén errados o no. Sí. Se promueve la procreación y el vínculo familiar. En Occidente se destruyen políticas para cercenar ese vínculo natural familiar de la procreación. Procrear hijos es el desatino más grande para el siglo XXI en Occidente. Sin embargo, tenemos las consecuencias de poblaciones envejecidas que no pueden suplir las demandas y las necesidades de la sociedad. Sí. Pero es parte de ese mismo caos para poder entonces incursionar con lo que es parte de la agenda a través de la inteligencia artificial, que uno de los primeros peligros reales es precisamente el desempleo. sumado a otro elemento poco discutido, pero muy importante, porque va a ser la justificación final de la implementación de la destrucción en Occidente, que viene siendo el tema del pseudo cambio climático. Sí. Lo cual ha existido desde que el mundo es mundo. Ahora bien, es el tema por el cual se va a aprovechar la oportunidad creada de generar nuevos impuestos y someter a la población a lo que podría llamarse la desconfiguración de las libertades civiles. Sí. Y es curioso que precisamente además del desempleo que genera... ¡Gracias!